Mi cena 20 Siempre su alma va dejando en la cantina Y en el circo el payaso buenando Cumple siempre su misión de hacer gozar Ocultando tras una cara grotesca Su deseo incontrolable de llorar Hoy mi amigo el payaso está muy triste Y se hunde entre copas de licor Busca en mano a la chica del trapecio Y en tus saltos le robó su corazón Toma un trago viejo amigo yo te invito Vente conmigo quiero ocultar tu dolor Voy al circo a buscar otro payaso Que se ría y no cante como yo Pobre payaso Ríe por no llorar Ocultando tras una cara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso Pero mira que tú tú eres Ríe por no llorar Mira que ese payaso Ay se le nubla, se le nubla la mente Pobre payaso Pero que qué, 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 qué Ríe por no llorar Y es que es la chica del trapecio Le ha robado el corazón Pobre payaso Y no se lo devolvió Y no se lo devolvió Ríe por no llorar Basta payaso Se pone improvisar Pobre payaso Para poderlo olvidar Ríe por no llorar Pero te juro Ya llega la cantina A ese payaso Se le nubla la mente Pobre payaso Ríe por no llorar ¡Bienvenido! ¡Cierra los sueños! ¡Vistera Finca! ¡Vistera Finca! Suavecito 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 Pobre payaso, ríe, ríe por no llorar Pero que ese payaso ríe por no llorar, tú verás Pobre payaso, ríe por no llorar Seguro que lo traigo pa'l mi casa Ya que en ventanilla, mira, se pone a reír, no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Pero conmigo se va a la cantina para poderla olvidar Pobre payaso, ríe por no llorar Y cuando escucha la banda que deleita, ese payaso se pone a bailar Pobre payaso, ríe por no llorar ¡Agua! ¡Jereby! 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 ¡Ser, ser, 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 ser! No te confunda, la banda que deleita, que está Pobre payaso, ríe por no llorar Bueno que mira que llega a la cantina Ese payaso se pone, se pone a gozar Aquí en Diclas tú verás Ríe por no llorar Y es que ya no quiere llorar, quiere tomar Ríe por no llorar Por eso se vino hoy al Diclas Ríe por no llorar Con la banda que deleita, se pone a improvisar Ríe por no llorar Ese rumbe lo seguro de banda Y es para que tú puedas bailar Ríe por no llorar Ríe por no llorar Que me iba a enamorar Que me iba a enamorar De esa manera Y ya ves lo que pasó Como un tonto me volví Pero no pude lograr Que me quisieras Como yo a ti Mira yo te llamaba Ese nombre me encantó Para que tu corazón En tu alma lo llevara Fue algo muy especial Que en mi juventud viví Y por eso para ti Compuse esta melodía Espero cuando lo escuche Te vas a acordar de mí Imagina yo te llamaba Mi negra donde te escondes Seguro te estoy buscando Y no te puedo encontrar Pero que mira yo quisiera Olvidar Pero mi ser Pero mi ser te reclama Imagina sé que te llamas Y notas que ha cambiado el nombre Imagina sé que te llamas Y no te has cambiado el nombre Y no te has cambiado el nombre Ya no sé Estoy llamando Y no respondes Cuma la caina que ahí se va Cuma la caina que ya se va Estoy llamando Y no respondes Pero que por teléfono Mira te llamo Y tú nunca Nunca me respondes Estoy llamando Y no respondes Me encontraron Que llegaste al distraz De la mano Con otro hombre Estoy llamando Y no respondes Pero Ya no te quiero ver No te quiero querer No quiero tenerte cerca mujer Estoy llamando Y no respondes Me vine desde Sarate A Pentaria Para encontrarte Con otro querer Estoy llamando Y ese querer No respondes Pero ese negro Se llama Jeremy I love you Siempre será tu querer Y no respondes No, 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 no Opa ¡Agua! Jeremy Zucker Opa Jeremy Money Producciones Voy al bando y no respondes Por teléfono te llamo y tú nunca, nunca me respondes Voy al bando y no respondes ¿Dónde estará? Mira ese querer ¿Dónde, dónde y dónde la encontraré? Voy al bando y no respondes Mejor, 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 mejor mira que ya me voy con Yare Seguro que ya de vida me trata muy bien que esté Raquete bien, raquete bien, raquete bien Sí, 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 aquí en ventanilla la encontraré Seguro bailando mira como otro viene a querer Voy al bando y no respondes Soy amado y no respondes Pero mira yo te conocí solterita Bailando conmigo yo era feliz Y ahora que, y ahora que, y ahora que Y ahora que el Ricky no está contigo Tú dices quererme, tú dices que no eres feliz No, 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 ya, 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 ya no te voy a querer No quiero verte otra vez, en ticlas no vas a entrar, tú ves Estoy llamando y no respondes Por teléfono te llamo y tú nunca me respondes Estoy llamando y no respondes Te estoy buscando por todos lados, tu foto lo puse en todos los postes Estoy llamando y no respondes ¿Qué tormenta ha pasado por mi casa? Todo roto están las cosas tan cerradas Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a volar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar A esta casa le dimos Nuestro amor y nuestro cariño Y en sus cuartos pusimos La esperanza de unos niños Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a volar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar Que yo sin ti aquí no puedo estar Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Ay de mis hijos está sufriendo Esta tormenta ha destrozado el amor Esta tormenta ha destrozado el amor Ay de mis hijos está sufriendo Ay de mis hijos está sufriendo Y la esperanza que había entre los dos Ah sí, 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 sí Y la esperanza que ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los herinos La esperanza que había entre los demás Karlás ha destrozado el amor Ay de mis hijos está sufriendo La esperanza que ngày no pueda estar A esta casa parasita que首ible gr Fez con gente La tormenta destrozaron el amor Y la esperanza la vi entre los dos Ay, qué dolor, cuánta ironía Todito tiene su casa y yo no, no, no tengo la mía La tormenta destrozaron el amor Ay, el amor Y la esperanza la vi entre los dos Esta tarde vi lloveré, vi que te correré Oye, mamita, el líder, sin embargo a ti A ti no te vi pasar Esta tormenta destrozaron el amor ¿Dónde estarás? Y la esperanza la vi entre los dos Vaya Cotín, Mr. Afinque Sabroso ¿Dónde estarás? Y la esperanza la vi entre los dos